Pasarse una luz roja podría dejar de ser una violación de tráfico en un futuro. El representante de West Jordan, Ken Ivory, está preparando una iniciativa que permitiría que si un auto llega a un semáforo en rojo y no hay peatones o autos alrededor, podrá continuar con su camino siempre y cuando se encuentre en un camino donde el límite de velocidad sea menor a 55 millas por hora. Otro de los proyectos de ley que tienen que ver con el tráfico es la moción impulsada por el senador de Orem, Dana Hammert, que pretende infraccionar a una persona que se quede estancada en medio de la intersección una vez que la luz se vuelva roja en medio del tráfico. Muy interesante.